¿Qué haces acá? Te traje un poco de luz Para que no estés a oscuras Antes de querer abrir algo con esto Tendrías que aprender a usarla Tenés mucho cuidado No, no, también te traje Un poco de comida Y el expediente de Federico ¿Cómo sabes que lo necesito? Te escuché cuando se lo pedías a Titán Bueno, acá lo tenés Gracias ¿Viste cómo no podés arreglarte tan sola? Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti